Este funcionario estaba ayer en una sesión de socialización del programa nacional de sustitución de cultivos. Estaba con la alcaldía y funcionarios de la alcaldía en una reunión de unas 400 personas en este lugar, Barranquillita, en el Bodeare, y fue secuestrado después de la reunión. Esperamos que lo liberen, rechazamos este hecho, que es un hecho grave. ¿Qué detalles se conocen? ¿Quiénes harían sido los secuestrados? La disidencia de las FARC. ¿Pero algún frente? No, no tengo ninguna otra información. Doctor Pardo, se dice que esto podría ser una retaliación debido a que no quieren permitir que se implemente el programa de sustitución de cultivos. Pues ellos viven de la droga, quieren vivir de la droga. El programa de sustitución de cultivos es un programa que es en desarrollo de los acuerdos con las FARC, por lo tanto las FARC están no solamente de acuerdo, sino está apoyando este programa en los procesos de socialización. Precisamente el día de hoy empieza ya el programa específico de la tercera fase. O sea, la primera fue lanzar el programa, la segunda los acuerdos colectivos y la tercera son ya las inscripciones individuales de los cultivadores y el inicio del derribo o de la sustitución de cultivos. En el Boreare se va a hacer aquí, en La Colina, el sitio de La Colina, donde ocurrió el secuestro fue aquí en el sur, en Barranquillita. O sea, es retirado, pero es en el mismo departamento del Boreare. Doctor Pardo, ¿cómo se le va a garantizar, digamos, a los integrantes de la ONU que están haciendo estas campañas?